Gracias. Muy buenas noches. Bueno, quiero darle un saludo a cada una de las personas que se encuentra el día de hoy acá. Hoy vamos a tener una noche muy especial, una noche maravillosa, porque tenemos un invitado de lujo. Tenemos una persona que nos va a compartir una oportunidad increíble y es una persona que tiene muchísima experiencia. Y bueno, realmente hoy tenemos, estamos honrados por la presencia de esta persona, una persona que tiene una agenda bastante, bastante ocupada, porque esta persona para haciendo giras, para viajando por todo el Perú. Y bueno, hoy, hoy apartó una hora de su tiempo para nosotros y esto es algo espectacular, señores. Bueno, vamos a saludar a las personas que se encuentran acá. Me pueden indicar de dónde se están conectando, por favor, de dónde se conectan las personas que están por acá. Vemos que tenemos acá a Carmen López, que está desde Varinas, Venezuela. Venezuela presente. Qué bueno. Bienvenida. Tenemos por acá Elvira desde Varinas también. Elvira Castro desde Varinas. Guau. Tenemos por aquí nuestro amigo Wilfred desde Chile, Chile, aperturando ese país maravilloso como es Chile. Belkis la tenemos por acá desde Nueva York, Estados Unidos. Qué bueno. Venezolano en Chile. Wilfred. Qué bueno, Wilfred. Bienvenido. Qué bueno tenerte por acá. Bueno, señores. Qué, qué espectacular. Qué espectacular tenerlos por acá. ¿Quién más? ¿De dónde? ¿De dónde se conectan? Hay más personas. Por favor, coloquen ahí en el chat. ¿De dónde se están conectando? Esto se está grabando. Candy desde Perú. Guau. Espectacular. Tenemos gente acá también. Por supuesto, yo también estoy. Yo estoy en Lima, Perú también. Y bueno, señores, hoy vamos a tener una presentación espectacular. Maravillosa. Tenemos una persona que está este señor, ¿verdad? Él es oficial retirado de la policía. O sea, estamos hablando de una persona que este tenía un cargo muy importante en la policía acá en el Perú. Él es peruano. Y bueno, este es una persona que a mí me yo lo lo respeto mucho, lo admiro mucho, porque es una persona que tiene muchísima experiencia en lo que es construcción de redes de mercadeo. Y además de eso, es una persona que tiene un récord, un récord aquí dentro de HGW, porque es una persona que en muy corto tiempo, pero muy, muy corto tiempo, logró alcanzar el rango de diamante. Hoy tenemos la honrosa. Realmente tenemos una, la dicha de poder disfrutar acá la presentación de parte de un diamante, uno de los diamantes más exitosos en el Perú. Y realmente es una persona que tiene una amplia experiencia, un carisma maravilloso, un don de la ayuda del ser humano. O sea, es una persona que realmente el poco tiempo que tengo conociéndolo me he sorprendido mucho, he aprendido mucho de él. Y estoy seguro que hoy nos va a compartir una presentación espectacular, señores. Así que, si estás allí, tienes tiempo todavía de invitar a alguien, pues hazlo. Tenemos aquí a Haifer, desde, a Haifer, un líder de Jóvita, buenísimo. Jaime Flores, desde Hidalgo, México. José Gregorio, lo tenemos por acá, desde, desde acá, desde Lima, Perú. Y bueno, señores, Elina Jiménez, desde Huaral. Bienvenida, Elina, bienvenida. Qué bueno tenerte por acá. Bueno, mis señores, no le quito más tiempo a nuestro querido líder. Y me gustaría que lo recibiera con un 777, muchas veces 7, en símbolo de que le estamos dando un fuerte aplauso a nuestro diamante. ¡Haz que ser de la muerte, de Lima, Perú! ¡Marco Lúñez! ¡Marco Lúñez, marco! ¡Bienvenido! Gracias, mi querido amigo Víctor. Gracias, gracias a todos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, queridos amigos, familia de HGMW. Pues para mí es un placer, un gusto estar con ustedes. Acabamos de estar aquí en la compañía, hasta las 6 y media, más o menos. Así que, pues corriendo, hay que venir a cumplir también esta oportunidad con personas que realmente están desarrollando este proyecto de salud y abundancia. Bienvenidos a todos los, de pronto los socios. Bienvenidos a todos los invitados. Hoy día vamos a compartir una gran oportunidad que en lo particular está cambiando la vida. no sin antes agradecer a todo ese equipo maravilloso de la familia HGMW. Gracias de pronto por estar aquí en esta y separar tu tiempo. Para mí es una responsabilidad que tú estés acá y yo darte toda la información y la visión de pronto que me va a permitir desarrollar y, en este caso, compartir este proyecto. Perfecto. Bienvenidos a todos. A ver si me permites, mi querido Víctor, compartir pantalla. Ok, ya, ya estás, me estás dando, permítanme un minuto. Ahora sí, perfecto. Vamos a compartir pantalla y vamos a ir charlando por ahí. Vamos a irnos de frente. ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Sí? ¿Listo? ¿Me confirmas? No, todavía no la veo, pero, pero... Ok, no hay problema, no te hago. O sea, compártelo porque estás como con anfitrión. Sí, no hay problema. Ok. Vamos a ir viendo, vamos a ver. Ahora sí. ¿Sí? ¿Se puede ver? Ahora sí, ahora sí, perfecto. Perfecto. Muy bien. Sí, efectivamente, voy a contarte algo de mí para las personas que no me conocen. Mi nombre es Marco Núñez. Yo vengo desarrollando esta hermosa industria hace 17 años. Sí, yo conozco gracias a mi esposa. De hecho, yo ingresé muy joven a la policía a la edad de 19 años. 22 años ya, yo ya me estaba casando y cuando uno es soltero, pues las cosas de pronto te alcanzan el trabajo que yo me desarrollaba. No conocía más formas de pronto, no sabía del flujo del cuadrante del dinero, no sabía nada de los cuadrantes. De pronto dije, ok, perfecto, lo importante que hay que trabajar y hay que desarrollar y luchar por los sueños. Y bien, pensando que ahí en ese cuadrante me iba yo lograrlo. Sin embargo, ya cuando uno asume ciertas responsabilidades y te das cuenta que simplemente el sueldo no alcanzaba, ¿no? El sueldo no alcanzaba porque ya había unos sueños que cumplir, metas que desarrollar, lograr objetivos, propósitos, en fin, todo lo que una persona que tiene sueños quisiera alcanzar. De hecho, empecé haciendo muchos, muchos negocios de manera tradicional y lo que me faltaba siempre era el tiempo y obviamente ese dinero, porque los negocios tradicionales también no me permitían de pronto tener esa calidad de vida. Pues bien, cuando yo de pronto empiezo y conozco esta industria como tal, yo no quiero que te pase lo que me pasó a mí al comienzo, ¿sí? Así que yo te voy compartiendo en el desarrollo de este hermoso proyecto. Muy bien, HGBW, yo vengo desarrollando hace seis meses. En el mes de julio alcancé el rango de diamante, o sea, cuatro meses, siete meses más o menos, y a los cuatro meses llegué al rango de diamante, gracias a la perseverancia y constancia y al equipo que estamos formando. Y esto te puede pasar a ti, como no, de repente te puede demorar un poquito más de tiempo, no hay problema, lo importante es que no pierdas el ritmo, ¿sí? Ritmo, constancia, perseverancia, tarde o temprano, el tiempo que te demore vas a llegar. Punto. No hay más, no hay otro, solamente tú tienes que entrar a hacer y hacer el trabajo de hacer de manera rítmica. Nada más tienes que hacer para que tú llegues. Hoy día te voy a comentar sobre cinco pilares, porque HGBW es una de las mejores oportunidades para que tú puedas desarrollar, pues, de pronto, todo lo que tú te puedas, todo lo que puedas soñar. HGBW es una compañía que ha venido a cambiar de pronto, o mejor dicho, a contribuir y a mejorar el problema que tiene la industria del marketing multidimensional. Te voy a explicar sobre esas, justamente sobre esos cinco, cinco, por qué, cinco pilares, por qué HGBW va a marcar la diferencia en este proyecto. Ahora bien, de hecho siempre, 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 tú tienes que tener una motivación, un sueño que cumplir. ¿Por qué, Marcos? Tengo que yo tener ese sueño que cumplir. Porque las personas que no tienen nada que les motive, nada, ni un sueño que lograr, realmente no se mueven como debe ser. No sale la fortaleza, no sale el entusiasmo. Tienes que tener claridad lo que vas a alcanzar. Tú tienes que tener claridad. Si tú crees que de pronto este es el vehículo, ¿sí? Y sabes que vas a alcanzar, pues tú tienes que definir qué quieres alcanzar. Tienes que tú tener un propósito de vida. En lo que a mí me corresponde, yo siempre me fui por libertad de horarios, ¿sí? Yo era una, por el mismo trabajo que yo me desarrollaba como policía, pues los horarios eran, para mí eran horribles, no me gustaban los horarios. De hecho, yo me ausentaba inclusive de mi casa, de mi hogar, por un espacio de tres meses al año. En fin, no me gustaban esos horarios, levantarme dos de la mañana, llegar a las cinco, seis de la mañana para de pronto desarrollar mis labores. De hecho, eso a mí, y depender de alguien, y sobre todo, cuando no, el dinero no te alcanza, ¿no? Dos factores que para mí fueron fundamentales, ok, tengo que desarrollar algo paralelo, algo adicional, algo para el futuro, porque yo sabía que los trabajos, en cualquier trabajo que tú desarrolles, como vigilante, como policía, como médico, o cualquier otro tipo de actividad, en algún momento, en algún momento tú te vas a retirar de ese trabajo. Y de hecho, tienes que estar mirando siempre al futuro. Y yo quería una independencia financiera, independencia financiera, y tener calidad de vida, darle lo mejor para mis hijos. Por eso es fundamental que tú tengas una motivación, algo que tú puedas luchar, y darle con todo a ese proyecto. Ahora bien, de hecho, te voy a hablar sobre, te comenté sobre cinco pilares. La primera, el primer pilar que tú tienes que tomar en cuenta, es la compañía. Ojo, te hablo de pilares, y son, todos son esenciales que tú entres a evaluar. Yo me detuve durante cuatro años, más o menos, en mis inicios de los 17 años, me detuve. ¿Por qué razón? Porque yo me identificaba con una persona que pronto le gustaba vender muchos productos, acá en la industria de red de mercadeo. Y yo me identificaba con ese perfil de personas. De hecho, el negocio, el negocio, de pronto, es como que, te puedo decir, el negocio es todo. Ventas de productos, es como cuando te das a la universidad, ¿sí? Y tú tienes, esto es una asignatura. Ventas, ¿no? Tú no te vas a recibir solamente por ventas. Tú vas a enseñar todo el marketing, todo lo que tú vas a aprender acá. ¿No? Entonces, en ese sentido, es que yo quiero que de pronto te pueda a ti, la información que yo te doy, te puede ayudar a ti a identificar qué es lo que tú quieres lograr con esta compañía. ¿Sí? Entonces, primeramente, la empresa. La empresa se llama Green World, está dirigida por la doctora Demi Lee. Ella, la doctora Demi Lee, tiene doctorado en biología en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, doctorado en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ella es una investigadora del Instituto de Michigan. Esto es muy importante, porque yo conozco muchísimos empresarios exitosos, ¿no? Pero que no tienen ninguna relación con lo que desarrolla. Aquí, aparte de ser una extraordinaria y exitosa empresaria, con más de 27 años de experiencia como empresaria, sino además, ella, toda la capacidad académica está dirigido a lo que es nuestros productos. La capacidad académica en ciencia, de eso te estoy hablando. Ella es una científica, y esto es muy importante, porque de una u otra manera nuestros productos están validados con muchos estudios de investigación. Por otro lado, tenemos al doctor Peter Lee. Él es un vicepresidente global de Green World. Él tiene amplia experiencia también. Él es abogado de carrera. Él tiene amplia experiencia en el mercadeo en red. Él es nuestro vicepresidente global de nuestra compañía. Ambos están haciendo la expansión internacional. Y pues acabamos de un año y medio, estamos, están expandiendo en toda Latinoamérica este proyecto de salud y abundancia. Ahora bien, te voy a seguir hablando de la empresa. El ecosistema de la compañía está basado que nuestra empresa está, tiene cinco grandes fábricas. Y es muy importantísimo hablar de las fábricas, dado que esto le da solvencia financiera económica a nuestro proyecto. Por otro lado, estamos presentes en más de 40 países. Tenemos un negocio global. Tú lo puedes desarrollar en todo el Perú y a nivel internacional. Y tenemos un plan de compensación increíble, un plan de compensación innovador. Ahora bien, la experiencia. Tenemos más de 27 años de experiencia, ¿no? Y esto es muy importante. Cuando tú te asocias con una compañía, ¿no? Te asocias con una compañía que tiene ya un periodo recorrido. Eso hace que, pues, tu compañía sea más sólida, ¿no? En el proyecto. Nuestra oficina principal está en Estados Unidos. Y las empresas, las fábricas, están en Canadá, en Estados Unidos, y tres en Chile. Bueno, el segundo pilar, estamos hablando de los productos, ¿sí? Nosotros tenemos más de 300 patentes propias, ¿no? Distribuidos en alimentos, suplementos, cuidado personal, cuidado de la piel, cuidado del hogar, dispositivo para el cuidado de la salud, accesorios funcionales y biofertilizantes orgánicos. Voy a hablarte un poco de los productos. La idea es que tú vuelas, que tú tengas una visión clara sobre el negocio, sobre el modelo del negocio, darte la visión correcta. Eso es lo más importante. Yo cuando veía aquí toallas sanitarias, o mejor dicho, cuando yo presentaba este proyecto a muchas personas, y me decían, Marco, yo no me veo haciendo, no me veo vendiendo las toallas sanitarias. Yo quiero, esta noche, quiero compartirte algo muy importante. Todos los productos que tiene HGPW, tienen tres características. Primeramente, son de alta gama, alta calidad, y cubren una necesidad. Ahora bien, yo te voy a hablar, ya mucha, ya el mercado está regado de muchos productos, de pronto, similares. Entonces, aquí, nuestros productos tienen otro tipo de producto, otro diferencial, con mayor calidad. Ejemplo, te voy a hablar, vamos a poner el marcador aquí, permíteme, nuestro, pero las, ejemplo, aquí tenemos, por decir, unas toallas sanitarias. Te voy a dar la visión de las toallas sanitarias. Ustedes sabían que el cáncer al cuello uterino ocupa la segunda enfermedad con mayor, con mayor muertes en el mundo. Eso, gracias, entre comillas, ¿no? A que las toallas sanitarias están hechas, o están fabricadas, ¿no? de reciclaje de algodón y también de plástico que son derivados del petróleo. Y eso causa, pues, múltiples enfermedades en la mujer. ¿Sabían ustedes, sabían ustedes que pronto las mujeres utilizan entre 35 y 40 años de su vida, no, toallas sanitarias? Y que tú puedes estar generando un ingreso cada vez que una mujer utiliza, una mujer utiliza entre 3 a 4 toallas sanitarias diarias en pleno periodo menstrual. Y tú puedes estar generando ingresos. ¿Cuáles son las características de las toallas sanitarias? Nuestras toallas sanitarias, en My Life, su característica especial, que son de 8 capas, ¿no? Tienen una, tienen féculas de maíz. De eso te va a dar una mayor, una mayor higiene, una mayor absorción, ¿no? De pronto, tienen una banda de turmalina, una banda de anión, libera más de 6.200 centígrados cúbicos de oxígeno, pues, previniendo o aliviando, inclusive hay muchos testimonios, y en sala, hay gente que ya está haciendo tratamientos, inclusive, inclusive cáncer al cuello uterino, ¿no? De pronto, hay muchos testimonios al respecto de cómo, nuestras toallas sanitarias. Tremendos testimonios. De pronto, más adelante, voy a invitar, de pronto, hay una chica que ha hecho un tratamiento allá en Guaralco, unas toallas sanitarias. Es increíble ese testimonio. Más adelante vamos a hablar sobre, sobre este, sobre ese caso específico. Y bueno, tenemos una diversidad de productos, como el café. Ustedes sabían que el café es la segunda bebida mayor consumida después del agua. Pues tenemos unos cafés saludables, unos cafés con ganoderma, que es un coadyuvante contra el cáncer. HGMW es la única empresa que tiene un café, de pronto, de arándanos. Nuestros productos, de pronto, están definidos por dos, por dos, se puede decir, uno por productos, una cartera de productos de turmalina, y otra cartera de productos hechos en base de arándanos. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de un café, que de una u otra manera te va a ayudar a prevenir enfermedades diversas. Problemas también, lo que es los antioxidantes. Es un poderoso antioxidante. Ustedes sabían que lo que es este fruto de arándanos, tiene la gran cantidad de antioxidinas, ¿no? Y por eso que es un poderoso antioxidante. De hecho, retarde el envejecimiento celular, el estrés oxidativo y demás. Entonces, es muy importante consumir antioxidantes en nuestra dieta diaria. La idea es la prevención. Nosotros somos una compañía donde tenemos productos para prevenir y también para ayudar también a mejorar esa alicaída, salud que muchas personas tienen. Tenemos un café con córdice también, otro productazo que de pronto es un producto que te va a ayudar también a elevar tu sistema inmunológico. Hoy en día, pues estos problemas de la pandemia nos ha llevado a tener, a tomar más conciencia en cuidado y repotenciar nuestro sistema inmunológico. Y el café con córdice justamente te ayuda, inclusive con tratamiento para el COVID. Te va a ayudar. De pronto va a trabajar en el meridiano del pulmón, el meridiano de los riñones. Es un producto hormonal. En fin, tiene muchas, muchas funciones que te va a ayudar a mejorar la salud. Voy a hablarte también del free drink o un cleaner que tenemos aquí. Este cleaner te va a ayudar a limpiar el, el colon. Donde que justamente, justamente todas las enfermedades es a raíz de una mala alimentación. de una mala alimentación o de una falta de limpieza al colon. Ahí es la raíz de pronto de todas las enfermedades. Y es por eso que tenemos que limpiarnos el colon de manera periódica cada seis meses. Tenemos un producto. Ustedes sabían que pues el intestino tiene siete, el intestino delgado tiene siete metros. Imagínate, siete metros. Entonces sería, sería recomendable limpiarse el colon. Claro, porque esto va directamente con tu, con tu sistema inmunológico. Acuérdate que si tú limpias el colon, estamos limpiando las velocidades intestinales para una mayor absorción de los nutrientes. Y eso va a hacer que repotencie de pronto tu sistema inmune. ¿No? Y así tenemos una variedad de productos como el colágeno. El colágeno es súper necesario para la salud. Dado que nuestro organismo es el seis por ciento de colágeno, pero lastimosamente solamente fabrica hasta la edad de dieciocho años. Y después de los dieciocho años va a ir bajando de manera progresiva, va a ir bajando esa producción de colágeno. Es por eso que a una vez terminada todo se cae. ¿Y el colágeno para qué sirve, Marcos? Bueno, para tus cabellos, sirve para tus uñas, para tus dientes, sirve para el ojo seco, sirve para las articulaciones. ¿Sí? Retarda el envejecimiento porque nuestro colágeno también, además tiene péctidos, ¿no? De pronto de este fruto maravilloso que es el arándano. También sirve para una, sirve para, en este caso, para el cutis, ¿no? reafirma el gusto en las mujeres. Entonces, qué interesante. Y nuestro colágeno es un colágeno, pues, es un colágeno especial porque son péctidos, colágenos, es líquido, va directamente a la célula. Y, en fin, tenemos una variedad de productos como los, los jabones, ¿no? El jabón con turmalina, el jabón con, el jabón con, de pronto, de aceite de oliva, tenemos las pastas dentales, en fin, en diversos países tenemos una diversidad de productos. No todos los productos están en todos los países, ¿sí? Eso, por favor, tomar en cuenta al momento que le pidas mayor información a la persona que te invitó, dile qué productos hay en mi país, ¿sí? También tenemos, de hecho, tenemos otros productos como la chitosa, ¿no? Que te va a ayudar también con, te va a ayudar también a eliminar todos los lipios en las arterias, te va a ayudar también con, con el hígado graso, te va a ayudar también, esto, esto te va a mejorar mucho el colon también. Tenemos el córdice, otro producto, en cápsulas, que te va a ayudar justamente con tratamiento, post-COVID también, ¿sí? Problemas hormonales, ¿no? De hecho, este es un producto que no debe faltar en tu mesa, va a repotenciar tu sistema inmune. El calcio, otro productazo que también aquí en Perú, pues ha sido la, ha sido una, ha tenido una gran demanda por la calidad de producto que tenemos. El calcio, nuestro calcio es un calcio hecho en base de ostras, viene en presentación líquida, en grajeas blandas, es un calcio que no debe faltar en tu mesa también de manera diaria. ¿Por qué? Porque el ser humano debe de consumir mil miligramos de calcio, sí o sí, sí o sí, mil miligramos, en tu dieta diaria debe haber mil miligramos, pero lastimosamente hay un consumo entre 500 y 600 miligramos de calcio y de hecho esa diferencia, tu organismo no perdona, va a ordenar a que se retiren calcio de tu cabello, va a ordenar que retiren calcio de tus, de tus uñas, de tus dientes y por supuesto de tus huesos, ¿no? Entonces mira, a falta de una, del 1% de calcio se van a activar 126 enfermedades, 126 en este caso de enfermedades, y esto es muy importante que tú sepas que basta con el 1% de ausencia de calcio, mira la cantidad de patógenos que se pueden activar. De hecho las mujeres pierden un 40%, 40% de calcio a través de su ciclo menstrual, y el hombre ni qué decir, el hombre también sobre la expulsión del líquido seminal, perdemos ahí calcio y sí, de hecho la ausencia de este, del calcio en el hombre, pues nos podemos quedar impotentes, entonces no esperes, prevén cualquier situación, cualquier patología, de hecho consumiendo este poderoso calcio, ahora el calcio no solamente tiene un componente adicional, tiene magnesio, ¿no? y vitaminas D, esto sirve como en bloques de construcción, va a ir trabajando en todo tu sistema óseo, de ahí es importante consumir el calcio, tenemos otro producto también como la espirulina, producto, la espirulina tiene, tiene todos los componentes completos, para que tú de una u otra manera, pues puedas estar, inclusive, ¿no? a veces haces que hagas dieta, y esto porque quieres bajar de peso, en fin, la idea es que si quieres hacer dieta, o mejorar tu calidad de alimentación, pues agrega la espirulina, que es una comida completa, tiene todas las vitaminas, y suplementos que necesita tu organismo, por otro lado, tenemos el omega también, el omega es un producto que tiene omega 3, 6 y 9, es otro productazo que te va a ayudar con todo tu sistema cardiovascular, ¿sí? va a eliminar todos los lípidos en las arterias, problemas cognitivos, en fin, esto es muy importante porque constantemente estamos, hay que evitar ese estrés oxidativo de todos los días, o sea, todos los días pasamos a tener un estrés oxidativo, o sea, tus celos empiezan a enfermar, te va a pasar la factura, si no, mira, te hace con una foto hace 20 años, ¿cómo estás ahora? de hecho, ¿por qué crees que muchas personas tienen, avanzan de pronto el envejecimiento más prematuro que otros? Justamente porque no previenen la mala alimentación, y los años igual, los años también pasan factura, todos los días, todos los días tienes estrés oxidativo, de hecho, tú puedes frenar con una gama de productos que tenemos acá para prevenir y el cuidado de la salud. Tenemos otro producto que no debe faltar también, no para tu uso diario, acuérdate, nosotros somos el 70% de líquido, agua, ¿sí? De hecho, necesitamos, ahora, nuestro cuerpo es un cuerpo ácido, y de hecho necesitamos hacer un balance en nuestro organismo, ¿cómo vamos a hacer ese balance, Marcos? Bueno, tenemos un, aquí, un tomatodo, ¿no? que alcalina el agua, si tu cuerpo, tu cuerpo es alcalino, tú vas a prevenir el estrés oxidativo, si tú alcalinas tu organismo, vas a, vas a frenar todo ese, todo ese, de pronto, envejecimiento prematuro, es importantísimo que tú consumas agua alcalina, el agua alcalina, la mayoría de las personas lo que hacen es hervir el agua, matan todos los bichos, pero matan todos los nutrientes, y esto no alcalina tu cuerpo, tú quieres estar bien, quieres estar con un, o de pronto con una salud estable, balanceada, pues acá tú tienes también un termo, un tomatodo que te va a alcalinizar el agua. Ahora, tenemos también accesorios funcionales, ¿cómo cuáles? A ver, tenemos los collares, de turmalina, además que de ser una joya, además de ser una joya, esto te va a ayudar con la salud, hoy en día estamos expuestos a qué, al celular, estamos expuestos más al internet, y eso te va también, no solamente de lo que comes te enfermas, sino también, no solamente de lo que tú comes, te vas a pasar a un estrés oxidativo, sino además también es que estás en contacto constante. a ver, a ver, hola, 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 a ver, perfecto, vamos a estar en contacto constante, ¿no? De pronto con el, con el, con el internet, con el, con las, con las, con los radios, de pronto que generan, ¿no? este, los celulares, y en fin, aquí tenemos, mira, a ver, acá tenemos, eh, lo que es, hasta a mi hijo, yo le hemos, de pronto yo de una, de algo, de, de, de un collar grande, yo le he hecho para mis medisos también, que están, ellos están, eh, en constante con el internet, con el iPad, en sus clases, y eso le va, les permite pues también, eh, problemas de agudeza visual, y, de, y generar también ese estrés oxidativo, ¿no? Ahora, te quiero hablar de Blueberry Candy, casi mayormente, casi no le hablan del Blueberry Candy, el Blueberry Candy que vemos acá, en esta parte, eh, nos va a ayudar con la agudeza visual, ¿sí? Cuando te hablo de la agudeza visual, ustedes saben que, que de una u otra manera, eh, los que estamos expuestos, los niños y todas las personas hoy en día, estamos expuestos a que la, la, la mácula, de una u otra manera, pase a, a pasar un tema degenerativo, de hecho, eh, esto empezaba a partir de los 60, ya la alarma acá en Perú, se ha activado, eh, lo que es la miopía, eso, eso, ¿por qué? Porque estamos muy frecuentes a lo que es, a los, al, al, al internet, no al celular, no estás en el stick todo, en el, todo el tiempo, o en el computador todo el tiempo, ¿y qué, 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 qué pasa? el, hay el, el, la computadora, el, lo que es el, los teléfonos y otros artefactos que tienes en casa, hace que pues la mácula empiece también a tener una degeneración, normalmente eso pasaba a partir de los 60 hacia arriba, pero eso ha acelerado todo este proceso de la, de la tecnología, ha, ha, ha superado ya, y está provocando que muchas personas pasen a, a tener ese problema, ese, ese patógeno, la miopía, y tenemos un producto, el Blueberry Candy, que te va a ayudar justamente con la amudeza visual, de hecho, el Blueberry Candy es un, es un caramelo de arándano, dale a tus hijos, pues tú consumes, si estás mucho tiempo, eh, inmerso en el, en el computador o en el teléfono, pues, toma tú también el Blueberry Candy, que te va a ayudar juntamente con el colágeno, que te va a ayudar con el ojo seco, con la amudeza visual, y con, con reparar esa mácula, y de pronto proteger la mácula, una vez que la, la, la mácula empiece a dañarse, de hecho, no hay retroceso, por eso es importante que la, que tú prevengas con muchos, muchos productos que tú tienes a la mano, muy bien chicos, aquí vamos a pasar ahora, no, a nuestro, al negocio, yo creo que tenemos un gran, bastante productos muy buenos que te van a ayudar, pero el negocio, el negocio, yo creo que entiendas, el negocio, el producto es parte del negocio, el producto es parte del negocio, tú no te vas a, a recibir de, 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 de vendedor acá, tú eres acá un empresario, te estamos dando la, la información para que tú hagas un negocio grande, y el negocio grande, de pronto, aquí tienes dos formas, o quieres entrar acá a un proyecto, para que tú consumas a menor costo, ¿no? O si no, puedes tú también comprar los productos a una persona que ya es socio, o si quieres hacer negocio en grande, yo quiero darte la información justamente, datos del mercado, los datos del mercado para que tú te vayas dando cuenta, ¿no? Tenemos, hay más o menos 116 millones de distribuidores que trabajan en el marketing, multivel, redes de mercadeo, como le llames, ¿no? y estamos facturando arriba ya de 200 billones de dólares al año, este es un, un gran mercado anticrisis, esto ha venido creciendo, o sea, el mercado del marketing multivel no ha parado, ha seguido creciendo a pesar de la pandemia que vivimos, a problemas financieros que ha, ha cargado a nivel mundial. Ahora, ¿en qué momento es el momento ideal para emprender y entrar a un negocio, a estos modelos de negocio? El momento ideal es aquí, ¿no? De ser pionero. De hecho, en Perú, te voy a dar un dato específico, en Perú somos apenas 1.700 personas, esto es en Perú, y considero que en todos los países que tú ves ahí, en Perú, Ecuador, en Bolivia, México, Colombia, ahora estamos abriendo Chile, ya estamos en etapa de preregistros, ya hemos arrancado el primero de octubre, y en diciembre ya va a estar operando ese nuevo mercado. En todos los países realmente soy un pionero. Así que si la persona que te invitó, yo te digo esto, ¿por qué? Porque yo ingresé a mi primera compañía que yo ingresé, ingresé cuando esa compañía en Perú ya estaba 10 años, ya tenía 10 años, o sea, miles de personas me habían antecedido a mí, miles de personas me habían antecedido. Entonces aquí es lo más importante, la persona que te invitó, ¿en qué momento te estás invitando a este proyecto? Y acá te está invitando en esta etapa, en la etapa de inicio. Todo esto, todo esto, se puede decir, todo esto, el inicio, el crecimiento, el momento, todo esto, este crecimiento que se va a dar hasta la estabilidad, hasta llegar a una estabilidad, se va a dar sí o sí, sí o sí, entre 3 a 5 años se va a dar sí o sí. Entonces, lo más importante es que tú seas pionero, que entres en la etapa de inicio. Ahora bien, te voy a hablar sobre el tercer pilar, el plan de compensación de ganancia, el plan de compensación de ganancia mutua. Este es un plan innovador, un plan veramente que a mí, en lo particular, yo me quedé asombrado por la forma, cómo es este plan, que no estaba yo acostumbrado. De hecho, siempre a mí me habían dicho, bueno, tu negocio empieza de ti hacia abajo, pero no, acá nuestro negocio empieza de nuestro patrocinador hacia abajo. Además, tú vas a ganar por el trabajo y el esfuerzo de tu patrocinador. Eso me pareció fantástico, fantástico. Hay muchas fortalezas de nuestro plan de compensación de ganancia mutua. Cuando te hablo ganancia mutua, es que todos los bonos se reparten de manera mutua. ¿Sí? ¿Qué es de manera mutua? Se reparte 50 a 50 todos los bonos mutua, de manera mutua. Esa es una de las tremendas características que tiene nuestro plan innovador de ganancia mutua. Ahora vamos a ir hablando, aquí está tu patrocinador y acá estás tú. Cada vez, una de las fortalezas es que tú toda la vida vas a trabajar una sola línea. Ejemplo, ¿cómo así, Marcos? ¿Cómo es que toda la vida trabajas una sola línea? Mira, cada vez que tú registras, el sistema de manera secuencial lo va colocando uno al costado del otro. El sistema le va colocando de manera secuencial uno al costado del otro. ¿Sí? Otra de sus fortalezas es que toda la vida trabajas un solo punto. ¿Qué quiere decir eso, Marcos? Bueno, acá tú tienes cinco puntos, son cinco personas. Cada vez que ellos registran hasta el infinito, ellos ganan el 50% y tú ganas el otro 50%. O sea, Marcos, si ellos, los cinco registran con la ayuda tuya, por cierto, registran una persona, cada uno de ellos, ellos ganan el 50% y tú ganas el otro 50%, pero de cada uno de ellos al infinito. Ojo. Otra característica es que también todos los puntos benefician a todos. Ejemplo, mi patrocinador es Regino Blanco. Te voy a hablar, te voy a hablar sobre justamente sobre el caso de Regino Blanco de manera específica. Acá está Regino Blanco y acá arriba ¿quién está? La empresa, porque Regino Blanco es el número uno del mundo. ¿Sí? Entonces, acá está Regino Blanco. Ok. Entonces, él registra a la primera persona que es Helios Teicidio, que es Diamante 6 Estrellas. La segunda persona, quien es Huilda, su esposa. Pero Huilda no registra a nadie debajo, no registra a nadie. Y por estrategia simplemente hubo una separación de posición. Pero después de Huilda hay más de 48 personas directas de Regino, no de Huilda, de Regino. Así que Huilda no trajo a nadie, no hay nadie abajo. Pero sí hay, después de Huilda hay miles de personas, miles de personas, que le permiten que después de todas esas personas que están después de Huilda, le genera a ella unos 2,000 soles, más o menos unos 650 dólares. ¿Cómo así? Si ella no tiene organización, ¿cómo el sistema le va a pagar? Claro, porque después de Huilda hay personas en su organización, de ella prácticamente. Acuérdate que tú también te favoreces con el trabajo de tu patrocinador. ¿Esta línea de quién es? Del patrocinador. O sea, por separarse una posición acá, se favorece cada vez que todas estas personas registren, se active, ella gana una comisión. Y eso te puede pasar a ti. ¿Dónde tú quieres estar? ¿Al comienzo de la persona que te invitó o al final? ¿Dónde quieres tú estar? Separa tu posición inmediatamente. Rápido. Una cosa es ser de los primeros de tu patrocinador. Y otra cosa es ser el último de tu patrocinador. Eso me pareció fantástico. Fantástico. O sea, a ver, a ver, explícame Marco. O sea, yo también puedo ganar, a pesar que yo no registro en nadie, yo puedo ganar, estar ganando dinero solamente con activándome. Sí. Eso yo no había visto. Por eso yo te estoy hablando solamente de las fortalezas. Fortalezas. De hecho, tú ganarías más y construyes. Pero mira la fortaleza de nuestro plan de ganancia mutua. Otra fortaleza es que todos los puntos llegan a un tope. O sea, los puntos que son, estos son los puntos. Acá tú tienes cinco personas que tú has invitado. Estos son puntos. Vamos a poner los puntos. Tienen un tope de ganancia diaria y está en función al paquete que tú elijas. No está en función al rango que tú tienes. Eso me pareció fantástico. Fantástico. Ojo. Normalmente, la gran mayoría de planes de compensación está en función a rangos. A mayor rango, mayor profundidad. Todos los meses tengo que estar estresado llegando al rango o superando el rango. Porque si yo pierdo el rango, pues, pierdo líneas en profundidad. Y al perder líneas en profundidad, y si tengo equipo debajo, ahí en esas líneas, donde lo perdí el rango en ese mes, ¿qué crees? ¿A dónde va ese dinero? A la empresa. A la empresa. Aquí no. Aquí el paquete, una vez que llegues al paquete máster, nunca pierdes líneas porque vas a ganar hasta el infinito. Si verás, tu paquete te va a permitir tener todos los beneficios sin importar rango. Eso me pareció fuerte. Ahora, ¿cómo obtenemos ganancias? Nosotros tenemos siete bonos. Mucha atención acá con la información. Mira, el primer bono, el primer bono es venta al público. ¿Qué significa marco venta al público? Nosotros tenemos un enlace replicado que tú compartes con tus contactos, con tus amigos a nivel nacional e internacional, donde está HGBW. ¿Bien? Muy bien. Ahora, la compañía le va a enviarme el producto, le va a cobrar a tu cliente, ¿no? Y a ti te va a reservar un 30%. Hasta ahí todo bien. Y tú vas a cobrar de manera semanal ese bono. Del bono 2 al bono 5 son bonos de los paquetes de ingresos. Por cada persona que ingrese y compre un paquete de productos, la compañía te va a pagar en esos cuatro bonos. En el bono de inicio rápido, en el bono de primera compra, en el bono de equipo y en el bono elite. Eso quiere decir que tú cobras de los cinco bonos, tú cobras de manera semanal. Semanal. Así tú no te actives. ¿Cómo, Marcos? Así yo no me active. Sí, así tú no te actives, tú cobras de manera semanal. Hay un bono que se llama bono de recompra que nos pagan de manera mensual. Para cobrar ese bono, el bono 6, tú tienes que estar activo. Eso me pareció fantástico porque la gran mayoría, la gran mayoría no se activa o si se activa, se activa un 5% de toda una organización. Pero nuestro plan de compensación, la gente está cobrando de manera semanal, están haciendo la red, tienen el dinero y ya se están activando. O sea, no hay excusa que digamos que yo me gasté el dinero de mi activación. Porque la compañía te paga si tú no seas activo tan solo por hacer la red y tú cobras de manera semanal, cobras de manera semanal, cobras de manera semanal cuando armas la red. ¿Sí? Y el bono de recompra es una vez al mes. Pasamos. Nosotros tenemos de pronto la venta al público. Nosotros tenemos un descuento que va de un 30% a un 51%. El 51% está destinado para todos los máster. Los tres paquetes anteriores cobran un 30%, tienen un descuento de un 30%. Ahora bien, aquí yo te voy a explicar cómo se gana del patrocinador. Ahí está el patrocinador y ahí estás tú. Bueno, voy a hacerte un ejemplo con el mejor paquete. El paquete de empresarios, el paquete máster. Tú compras un paquete máster, lo vendes todos los productos, recuperas tu inversión y tienes una ganancia de 360 dólares. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, tú traes a Juan. Juan también entra con el paquete máster. El paquete máster tiene 600 puntos. Y nosotros ganamos un 20% de cualquier paquete en el bono de inicio rápido. Ganamos el 20%. En este caso, el 20% de 600 serán 120 dólares. Pero acuérdate que nosotros tenemos un plan de ganancia mutua. ¿Qué significa? Se divide en dos. Entonces, 120 entre dos son 60. Perfecto. Ahí están los 60. Pero tú registras a tres personas. ¿No? Entonces serían 180. 180 para ti y 180 para tu patrocinador. Ahora bien, entonces, Juan hace lo propio. Juan también trae a tres. De hecho, puedes traer tres, puedes traer cinco, puedes traer diez. Te voy a decir un ejemplo con tres personas. Juan trae tres personas. ¿Estamos de acuerdo? Tres personas. De esas tres personas, Juan cobraría 180 y el otro 180 para ti. De Pedro lo propio, 180 para Pedro, 180 dólares para ti. Y de María lo propio, 180 dólares para María y 180 dólares para ti. Ahora, ¿tú cuántas personas trajiste? Tú trajiste solamente tres, pero te están pagando de los doce. Tal cual como si tú lo hubieses traído. O sea, como si tú lo hubieses traído a tu organización, te están pagando igual que Juan, que Pedro y María. ¿Me explico? Entonces, ¿le ayudarías a Juan, a Pedro y María a desarrollar un plan de acción a cada uno de ellos? ¿Te quedarías con tres o mejor con cinco, con diez personas? ¿O cincuenta como tiene regimientos directos? ¿Me explico? Porque te están pagando igual. Como si te están pagando igual. Eso quiero que, que de pronto, por eso que es importante desarrollar y apoyar a tu gente. Ahora bien, aparece otro bono. Los puntos de María, los puntos de María también le favorecen a Pedro, le favorecen a Juan. Ahora, ¿qué crees que pasa con tu patrocinador? Tu patrocinador ya te trajo a ti. Acuérdate, nuestro plan de ganancia es, la primera fortaleza es una sola línea y tu patrocinador también tiene una sola línea. Entonces, como tu patrocinador va a seguir traiendo personas, el sistema va a ir colocando debajo tuyo y todo lo que está debajo tuyo también a ti te permite generar ingresos. Mira, te genera ingresos. Todo lo que tu patrocinador ha trabajado y el sistema coloca debajo tuyo, también te permite a ti generar ingresos de tu patrocinador. Muy bien, por esta estructura de 3x3 tú te podrías estar ganando 1,400 dólares. Fantástico. Ahora, ojo, mucha atención con este bond. Porque tú como como networker o de pronto tú que tienes experiencia o tú que recién estás viendo de pronto una oportunidad como esta, las personas que ya conocemos un poquito de la industria, nosotros siempre nos vamos por el residual, por el residual. Sin embargo, hay un bono, el residual en este caso, ¿cuál sería aquí? Todo lo que es recompra, ¿sí? Pero hay un bono que en tu inicio te puede cambiar la vida, es el bono de equipo, el bono de equipo. Aquí tú vas a cobrar de pronto unos ingresos increíbles, pero tiene topes, tiene topes. El tope máximo aquí a ganar es cuando tú eres máster y tus directos son máster. Sí, ese es uno de los primeros requisitos para ganar el tope del 10%. ¿Qué significa 10%? De volumen tú vas a ganar el 10%. Te voy a dar los ejemplos. Aquí, el bono de equipo son topes máximos y te voy a hacer un ejemplo con paquetes máster. Ejemplo, ahí estás tú, vamos a ponerte acá, vamos a ponerte acá, acá estás tú. Olvidámonos de nuestro patrocinador un minuto. Acá estás tú, perfecto, acá estás tú. Ahora bien, muy bien, ahí estás tú y tú traes a una persona, tú traes a una persona, por un lado tú desarrollas, tú desarrollas tu línea, tu línea, ¿no? Y él desarrolla su línea. Entonces, 7200 por un lado, trabajo tuyo que son 12 personas y 7200 para abajo. Te estoy haciendo todo con paquete máster, 7200. ¿Estamos de acuerdo? Cumplimos esas dos, de pronto, esos dos balances, ¿no? 7200, 7200 y la compañía reparte el 10%. El 10% de 7200 son 720 dólares, pero diarios. Y lo reparte de esta manera. 360 para tu socio y 360 dólares para ti. Si tú tienes, ¿qué pasa? Si tú tienes cinco personas, cinco personas, entonces estamos hablando de 1800 dólares diarios que tú le puedes sacar al sistema. Diarios. Que ellos entiendan los topes, los topes diarios. Imagínate, una sola persona, 360 diarios. ¿Y qué pasa si lo multiplicamos esos 360 por 30 días? Serían por una sola persona que tú trabajes en profundidad. Son 10.800 dólares. Y para ser diamante, mira, para ser diamante necesitamos esto. Esto. Nada más. Una sola persona que trabajes en profundidad y tú por tu lado. Se acabó el asunto porque para diamante estamos hablando que tú estés facturando 5.000 dólares. Que ya estés facturando 5.000 dólares. O sea, con una sola persona. Y te voy a decir algo. Para ser diamante, así tú no tengas equipo, así tú no hayas traído a nadie, tú puedes ser diamante. ¿Cómo, Marcos? Claro, por volumen. Porque si tú tomas la decisión ahora, tú vas a quedar dentro de los primeros como pionero. Y después de ti va a haber millares de personas. Y ese volumen te va a permitir que tú seas el próximo diamante. Ahora, si tú quieres acelerar el proceso, pues ahí armas una red. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Por qué? Porque nuestro plan de compensación es un plan de compensación súper especial, muy innovador. Ahora bien, esos 5, si tú qué pasas si con esos 5 directos que tú tienes lo llevas al tope diario todos los días. Esto te va a permitir estar facturando unos 54.000 dólares mensuales. Imagínate con 5 personas, con 5 personas dispuestas a trabajar todos los días con topes diarios. Ahora bien, aquí estamos hablando ya hasta aquí todo lo que yo te he mostrado tú lo vas a cobrar de manera semanal. Ahora, hay un bono que se llama bono de recompra y esto me pareció fantástico porque uno de los problemas de que pasa la industria de red de mercadeo es que tú compras de pronto 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares en productos de manera quincenal o mensual a nivel mundial y la gente y la gente se estoquea y luego y luego tiene que salir a vender o te lo comes y se acabó el asunto o te lo comes. O sea, la mayoría de los planes de compensación, la mayoría de los planes de compensación, tú estás obligado a comprar una cantidad de productos que no necesitas tan solo para cobrar tu residual. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Nuestra compañía, acá te voy a hacer una proyección con cuánto nosotros en realidad nos activamos de manera mensual. 10 puntos que equivale 20 dólares mensuales, o sea, un café y una pasta dental o cualquier producto que tenga 10 puntos que equivale más o menos unos 20 dólares y se acabó el asunto. Ahora, una cosa es que yo me compro más o menos unos 150, 200 bebés mensuales, pero una cosa es comprar porque tú quieres y otra cosa es comprar porque estás obligado con productos que no necesitas. me explico lo que te quiero decir. Ahora bien, nosotros ¿qué cobramos? Cobramos el 5% en 10 niveles. Bien, acá están tus 10 niveles, acá está tu primer nivel, segundo nivel, tercero, décimo nivel. Tú traes dos personas, vamos a hablar, dos personas que traigan dos son cuatro, ocho, dieciséis, acá son en décimo nivel mil veinticuatro. Si nosotros sumamos todos estos niveles estamos hablando de dos mil personas, pero tú has traído solamente a dos. Ahora, mira, si todos se activan con 10 puntos estamos hablando de mil dólares, si se activan con 20 puntos, dos mil se activan con 50 puntos, cinco mil dólares. Si se activan con 100 puntos tu organización son diez mil dólares, ¿sí? Diez mil dólares. Bueno, ¿te parece poco? Bueno, acelera acá con el proceso, en vez de dos traes de cuatro, si en vez de cuatro te puedes traer diez personas o veinte personas. En realidad, un visionario nunca deja de registrar, un líder nunca deja de registrar. Así que si tú quieres arrancar, tú que eres nuevo en este proyecto o si ya eres tú una persona que de pronto ya estás muchos meses y todavía no tienes ese resultado, pues enfócate de pronto mínimo trayendo dentro del mes, ponte unas metas que dentro del mes mínimo son cinco personas, mínimo cinco personas. Porque la idea es esa, la idea es que si tú estás entrando por negocio, este negocio funciona con gente, este negocio funciona con metas, este negocio funciona cuando tú tienes un sueño por alcanzar y le pones una fecha. Si no, no. O sea, definitivamente el resultado no viene solamente porque soy soñador y si no pongo acción no va a pasar nada. El soñador toma acción y en esa acción pues tú vas a tener resultados. Ahora bien, otra de las partes también fundamentales es que nuestros rangos también son por acumulación. ¿Sí? Acumulas, acá nunca se va a cero, tú estás cobrando todas las semanas y nunca se va a cero, vas acumulando y vas teniendo esos preciosos rangos. Rango de honor, también tenemos Diamante Azul, nosotros cobramos el 0.5% de la facturación global, ya global, no solamente tu equipo, global, y la compañía te paga de manera trimestral. Tenemos también los premios especiales, los viajes internacionales, sacábamos de pronto, el 31 de este mes termina una calificación de un viaje nacional. Pregúntale a la persona que te invitó cuál es el viaje nacional, ¿no? Acá en Perú ese puntazal. Pero ya terminamos el 31, ya terminamos nuestra primera calificación el 31 y si tú no lograste a calificar, porque la calificación está súper sencilla, pues tú puedes empezar ahora el 1 de enero, el 1 de enero y termina el 31 de enero del 2022, ¿no? Súper sencilla, bien sencilla y tienes un viaje nacional e internacional que es para República Dominicana en Punta Cana. Ahora bien, nosotros, ¿cómo ser parte de este proyecto? ¿Cómo ser parte de este proyecto de vida? Bueno, acá te voy a, acá tengo en soles y en dólares. Voy a abrirte todo el paquete. Aquí en realidad, mis amigos, acá la compañía, mejor dicho, acá tú no pagas membresía, acá tú pagas, compras un paquete de productos, membresía es cero, acá no te cobran membresía. Te explico, tenemos cuatro paquetes, el paquete Pre Junior te cuesta unos aproximadamente 90 dólares, te dan un descuento de un 30% y tienes 50 puntos, el Junior 180 dólares, 30% 100 puntos, el Senior 540 dólares, 30% descuento y 300 puntos, el Master 1080 dólares y te dan un 30 y a partir de la segunda compra te dan otros 30% de descuento y tiene 600 puntos. Yo siempre te voy a recomendar, si tú vienes a hacer un negocio en grande, tienes que llegar a Master o cómprate un Master si tienes el dinero, cómprate de frente un Master. ¿Por qué Marcos? Porque es la única inversión que vas a hacer en toda tu vida, porque en los siguientes meses, en los siguientes meses tú vas solo a uno que vas a hacer una activación de 10 puntitos, de 20 dolaritos, nada más. Me explico. Ahora, si no tienes para el Master, pues te entra con el Senior. Si no tienes con el Senior, ingresa con el Junior o si no con el Pre Junior. Tú puedes entrar con cualquiera de los paquetes, pero tienes que estar enfocado en llegar al Master. Marcos, ¿cómo llevo al Master? Ejemplo, chicos, mírenme. El paquete Pre Junior, el más pequeño, tiene 50 puntos y el paquete Master tiene 600 puntos. ¿Cuánto hay de diferencia? 550 puntos. ¿Sí? Entonces, tú puedes empezar con un paquete Pre Junior y comprar de 50 en 50 y llegar a 600 puntos lo más rápido posible. o puedes empezar con un Pre Junior o con un Junior, comprar un paquete de 100 puntos, lo vendes, esos 100 puntos, compras otros 100 puntos, lo vendes, esos 100 puntos y completas 600 puntos y llegas a Master. O entrar con un Senior, comprar 300 puntos, lo vendes, compras otros 300 puntos y ya eres Master. yo tengo en mi organización gente que no han tenido dinero y ya han entrado con un Master en una. Vieron el negocio, vieron la oportunidad, se fueron a sus casas y no se quisieron. La cosa que adquirieron el paquete Master sin dinero. Cuando tú tienes una visión, cuando tú sientes que este negocio es para ti y tú lo puedes hacer, pues ni vuelta a quedarme. Yo sí te voy a pedir algo. No le pides un consejo a nadie que no haya visto una presentación. No le pides consejo a nadie, a tu vecina, de pronto que, porque sí, que ha desarrollado red, entre comillas, ¿no? Pero como no tiene resultados, sigue siendo tu vecina. Es por eso que no le tienes que pedir a ella una orientación. Lo maravilloso de adquirir un paquete de inicio es que tú puedas adquirir todos los productos, ¿no? De manera que tú vas a elegir, tú eres libre de elegir los productos. Acá no hay un paquete predestinado. Acá tú eres libre de elegir. Entonces, tú puedes hacer, tú puedes entrar con cualquiera de los paquetes, pero tu foco tiene que ser que debes de llegar a máster lo más rápido posible. Porque el negocio grande no es en el máster. por lo demás, de pronto, si te das cuenta, yo acá no te he hablado de rangos, no te he hablado de los rangos son rangos de honores, pero el paquete máster es el que te da el beneficio, tanto en el descuento de productos como en el plan de compensación. Es por eso que acá, como nosotros liquidamos diario, a ti te pagan diario, tú debes llegar a máster lo más rápido posible. Muy bien, esa es la única inversión que tú vas a hacer por el resto de tu vida. Esto en realidad tú tienes un proyecto en tu mano que va a cambiarte de pronto, va a cambiar todo el enfoque de la industria y a cualquier persona tú puedes hablar sobre este proyecto. Pues en lo que a mí me respeta, yo me enamoré en un solo día de este proyecto porque yo sentí y noté la diferencia de toda una oportunidad que yo venía teniendo o resultados, yo he tenido resultados en muchas empresas de arriba de diamante, muchos rangos importantes, pero estaba sujeto siempre a esos a esos planes de compensación y HGBW ha venido justamente a cambiar todos esos modelos de negocios que de una u otra manera te permiten pues estar no tener ese resultado que tú mereces tener. De hecho, conversa con la persona que te invitó, conversa y dale un buen sí o un buen no. De hecho, yo siempre, yo creo que las oportunidades nunca se pierden, las oportunidades se van a pasar a otra mano, nada más. No se pierden las oportunidades, unos lo van a tomar y es preferible que la tomes tú o que seas sincero, si quieres hacer este negocio de manera para, de pronto, como consumidor, pues de hecho, pues tienes una gran oportunidad por el súper descuento que vas a tener o si tú quieres hacer un negocio grande, acá tú tienes una oportunidad de empezar con cualquiera de los productos o mejor dicho de los paquetes y entrar a este tremendo negocio, tremendo negocio. Nosotros tenemos un sistema que te va a ayudar a ti a desarrollar el negocio de manera profesional donde tú te vas a capacitar todos los días, todos los días, tenemos en dos horarios, uno a las 7 y otro a las 8 de la noche, así que mis amigos te invito a que tomes una decisión, decisión que va a marcar la diferencia en este proyecto de salud y abundancia. Entonces yo aquí de pronto yo quiero agradecer a Víctor, a Víctor Salazar por esta iniciativa que ha venido, que se está desarrollando y a todo el equipo que está atrás de este hermoso evento que se hace a las 7 de la noche todos los días. Todos los días tienes una presentación o un entrenamiento, ¿sí? Así que gracias mis amigos, gracias Víctor y les dejo pues de pronto con, les paso la pelota ahora a Víctor para que haga él de pronto el cierre correspondiente. Un fuerte abrazo Víctor y gracias a todos. Gracias, gracias Marcos, de verdad que gracias a ti. Bueno, un fuerte aplauso para nuestro diamante Marcos Núñez, de verdad, vamos a regalar el número 7 si son tan amables, por favor líderes, el número 7 para nuestro querido Marcos, de verdad que mira, definitivamente espectacular, señores, ahí tienen ustedes una explicación perfecta, esto se grabó para que lo sepan, se va a compartir, lo van a poder repetir y de verdad, mira, muy contento, gracias Marcos por tu tiempo, gracias por esta oportunidad que nos diste el día de hoy de conocer y conocer los 5 pilares que representan nuestro gran proyecto. Bueno, para las personas que están aquí, habla con tu patrocinador o la persona que te invitó, él te va a dar mayor detalle y además, también, a las 8 de la noche, en unos minutos, tienes la oportunidad, dile que te presente el enlace de una capacitación de producto que vamos a tener el día de hoy con una invitada internacional y bueno, no queda más que darle las bendiciones a todos, nuevamente reiterarle el agradecimiento a Marco, nuestro diamante que hoy compartió con nosotros.